Aunque he oído en la panadería que el delegado del gobierno quería suspender la plaza y hasta los partidos de pelota por la tarde, y ha dicho que mejor no saliéramos de casa. Lo más importante es no perder la fe ni la ilusión por la vida. ¡Suscríbete al canal!